a ver vamos a hacer el evento de ito justamente acabo de llegar y ya me acaba de asediar directamente él acaba de atacar me acuerdo con un dato que se activaba igualmente en el mismo sitio luchadores cara diablo y supremo titán carmesí la gente es muy rara pensando en ganar a niños pequeños si esto fuera twitter estaría cansadísimo ya si la banda de ataque son unos retrasados tito no estuviera tan bueno 4-2 descansar 4 días trabajarlo duretito vamos a ayudar ahí todos con sus escarabajitos un niño te vuelve a abrir una paliza que Paimon sea la adulta aquí yo pensaba cómo vamos a hacer el street fight de tres carabajos éste comida durante dos meses no entiendo de rota no entiendo de rota no entiendo de rota vamos a ver que más se muera Esperate, ¿qué? ¿Va a ser aquí? Nos lleva súper lejos Hombre, bueno, el costo iba rápido, la verdad ¿Me la daba el baile? ¿Va a ser? Sí, ¿qué es lo que se llama? Sí, ¿qué es lo que se llama? Podemos percibir a otros, pero qué gilipollas es esta ¡Archienemigo de hito! Mi secuaza Mi secuaza ¡Mini Calabanda Flo! ¡Oni Calabanda Perfora Cielo! ¿Será una Paimon súper rápido? No, asumiendo que Paimon perderá, pero es que eres Paimon Vale, pero ¿vamos a pelear ya o qué? ¡Dios mío! ¡La misión del bla bla, colega! ¡Dios! A ver Al pulsar una vez el botón de avance El escaladeo lo consumirá una pequeña cantidad de aguante Y avanzará a media casilla Vale De momento no explica daño Máster puso el botón de avance para hacer que el escaladeo cargue energía Una vez completada la carga, consumirá una gran cantidad de aguante Y empujará al oponente en el daño El aguante que se consuma Si al finalizar el movimiento del escaladeo alcanza una obligación exacta al enemigo Lo golpea, liberará un embate lacerante Que viene mayor daño, esto es cargar Vale, para atrás es esquivar ¿Qué? ¡Electrolidro! No entiendo nada Ahora respondo lo del chat Vale, déjame terminar por aquí Y luego nos ponemos, ¿vale? Niño repelente Voy a meterle el escarabajo por donde le quepa A ver, lluvia Escolade Ahí está Ahí está Ahí está Soy el maestro de escarabajo, chavales Pero porque él puede tirar rayos y yo, ¿no? Para el moncampeón Para el moncampeón, ¿a poco? Es un perdedor, le voy a decir ¿Pero te tiras rayos? Es un tramposo, tío El otro tira rayos, es un tramposo, tío Tú siempre tienes cara de pelea Tú vas a perder otra vez, Hito Seguro que Hito la caga y pierde Literalmente A ver A ver ¿Qué recompensa nos han dado? Detalles del evento Ah, vale, que... O sea, esto era parte de la misión Coscorrón rompe escudo Considerable fuerza de combate a media y corta distancia Ataca consecutivamente Velocidad de movimiento media La verdad es que no sé ¿Y cómo lo hago esto? Peleo contra la niña esta Sicario del grama este Musculator 33 ¿La niña se llama Musculator 33? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué te dice? Musculator 33 Mi siguiente nombre Va a ser Busculator 33 No me creí que esto fuera a continuar Rajando sin parar O sea, que asco de misión Solo quiero pegarme con los escarabajos Vale Hay que ganarle todas las dificultades Ahora, a ver Hicimos la de prueba Primero tenemos que medir A ver cuánto ataque tiene Vale, sube primero La verdad es que lo eres muy hábil No sé No me ha sido tan cómodo derrotando a una niña pequeña La verdad es que esperaba Alguien que se llama Musculator 33 Pues esperaba más de ella La verdad Me quedé sin aguante Se quedé delante ¿Qué estás mirando? Pobre escarabajo Si al final, tío No me ha tocado todavía nadie A ver, yo imagino que el último Ya me tirará rayos Me escupirá Estoy seguro que el último hace 20 cosas ¿No? Pero, por lo menos Musculator 33 No está capacitada para derrotarme ¿Vale? Lo siento mucho Musculator 33 Está descalificado Bueno Tenemos la primera parte del evento terminada Da un montón de protos El siguiente día Dice que cada día habrá uno Pero supongo que no es así 10 horas Un día Pues sí Si es cada día Mañana hay otro Correcto Pues sí, pensé que sería cada dos días Como hacen a veces Para que dure más Pero no Es cada día Pues mañana la siguiente parte Me parece súper tirado Entretenido Graciosa la idea Pero molaría que pudieras jugar Contra tus amigos también Pero bueno La de siempre Con el Genshin ¿No? En fin Nos vemos mañana Cheito